Con gran hermetismo se llevó a cabo el último adiós a Nicandro Díaz. Familiares y amigos acudieron a una funeraria al sur de la Ciudad de México para despedir al productor. Marjorie de Sousa fue una de las que llegó antes del mediodía y consternada, contó cómo se enteró de la noticia. Estaba saliendo yo de Cancún, veníamos a agarrar el vuelo, mi bebé y yo. Veo las redes y veo que empiezan a pedir donantes de sangre y digo, pero que Nicandro, como que Nicandro. Como que no entiendes nada y entonces empiezo a preguntar y subo la información. Yo estaba con mi hijo, dije, ¿qué hago? Pues nada, llego al DF, me dicen, me monto en el avión, estoy en el avión y comienzo a rezar y cierro mis ojos y lo puedo ver perfectamente y le digo, aguanta mi Nic. Mi manager me empieza a llamar y me dice, no me entra la llamada en el avión y le digo, por favor, ¿qué pasó? Me dijo, Marjo, habla conmigo antes de que con cualquier persona. Yo digo, ¿qué pasó? Pero ya entraron mil mensajes, Nicandro, descansa en paz. Yo, ¿qué? La rubia agregó que Nicandro quería que su hijo Matías participara en una telenovela. Mi mamá está destrozada, hasta mi hijo se quedó en shock porque él me acompañó a Televisa y lo conoció. De hecho, Nicandro me dijo, oye, Mati, ¿no crees que quiera hacer una novela? Hay un personaje en la historia, ¿qué podría hacer para él? Obviamente Mati está muy chiquito y no entiende mucho de esto, pero me dijo, mamá, ¿tu jefe? Digo, sí, mi jefe y mi amigo, pero bueno. Arreglos florales de Angélica Rivera, Sofía Castro, Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo llegaron desde muy temprana hora a las dos capillas donde fue velado Nicandro. Julio Camejo, Salvador Ibarra, Daniela Aedo, Tania Vásquez y Mauricio Islas acudieron a darle el último adiós a su amigo. Pero fue Eduardo Yañez quien sigue sin creer que el productor perdió la vida. Son algunos días para irlo asimilando, pero es de las pérdidas que nunca lo voy a comprender. Era un hombre joven, bueno, más joven que yo, y con tantos planes y tantas cosas que quería emprender. Así que muy desatinado el momento, ¿no? Para todos. Toño Arbiz, productor asociado a Nicandro, llegó devastado, mientras que Sergio Sendel y Sergio Goyri recordaron las enseñanzas de vida que les dijo Nicandro. Enseñanza de vida, pues yo la tomo más por el camino de la relación, de la amistad que se fragó. Desde hace muchos años que yo tuve la primera oportunidad de trabajar con él en Destilando Amor, que fue un proyecto exitoso, que rompió récords, y desde ahí se forjó una amistad. Todos vamos a morir, todos vamos por allá, pero hay muertes inesperadas como esta. No, dolorosísimas, porque no le tocaba todavía. Aunque intentamos obtener declaraciones de Cintia Buitrón, mamá de los hijos del productor, huía cada vez que veía las cámaras. Un minuto, por favor. Cintia, unas palabras solamente. Soy Fanny Contreras, recuerda que solo aquí sale el sol. Pues es entendible que en esos momentos no quieres hablar, ¿no? Hubo muchos, muchos famosos que fueron a recordarlo, agradecerle lo que hicieron, y les platicaba de cierta polémica porque hubo algunos, pusieron una foto muy, muy grande. ¿De Nicandro? Sí, sí, y pues algunos se tomaban fotos con esa foto, como diciendo siempre, te vamos a recordar, para algunos, pues fuera de lugar estas imágenes, y ahí se generó esta discusión en redes, ¿no? Sí, fíjate que uno de los... Es que no era el momento. Y Lalo, pues no toma alcohol, Eduardo Yañez, pero sí se puso un par de con Nicandro. Entonces había una cercana amistad de ellos.